Hola a todos, mi nombre es Oriana Niño y les voy a presentar hoy una pequeña explicación acerca de las propiedades termodinámicas de la materia. Para empezar vamos a definir qué es una propiedad termodinámica. Las propiedades termodinámicas se definen como una característica de una sustancia que describe el estado y la energía de ésta. Son medibles, es decir que podemos obtener un valor numérico para hacer referencia a esta propiedad termodinámica en el objeto o la materia que estamos evaluando. Y esto nos permite poderlas comparar o poderlas hacer referencia una con respecto a otra. Las propiedades termodinámicas se pueden clasificar en propiedades intensivas y propiedades extensivas. ¿De qué depende? Bueno, las propiedades intensivas son aquellas propiedades que no dependen de la cantidad de la sustancia que estemos trabajando o que estemos observando. Es decir, que si evaluamos una propiedad en una gota de agua y luego la evaluamos en una piscina, así como se muestra en el ejemplo, esta propiedad se va a mantener constante. Mientras que, y no importa el volumen de la masa que tengamos, es indiferente. Y la propiedad siempre se mantiene. Varios de los ejemplos que podemos tener en estas propiedades son la temperatura de ebullición y defusión, la presión de vapor, la densidad y volumen específico o índice de refracción. Mientras que las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de materia que estamos trabajando o que estamos evaluando. Es decir, que aquí se hace una diferencia si tenemos un granito de sal o tenemos toda una montaña de sal. Si tenemos una gota de agua o toda una piscina, las propiedades que vamos a leer o que vamos a definir van a ser diferentes. En este caso, las propiedades extensivas, algunos de los ejemplos son el peso, el volumen o la capacidad calorífica de las sustancias. Bueno, ahorita vamos a empezar a definir cada una de las, bueno, algunas de las propiedades termodinámicas. Vamos a empezar con la temperatura. La temperatura es una propiedad con la que en general todos estamos relacionados, todos estamos acostumbrados, porque es algo que podemos percibir fácilmente. Normalmente cuando en nuestra vida cotidiana definimos cuando algo está frío o caliente, y es generalmente cuando es la sensación al tocar el objeto y percibir si esta temperatura del objeto es mayor o menor a la que nosotros tenemos o a la que tiene el ambiente. Entonces, eso es lo que nosotros percibimos normalmente como temperatura. La temperatura en sí, la definición es una medida de la capacidad de una sustancia o un cuerpo para emitir calor. Es por esto que cuando el objeto está más caliente, nosotros lo alcanzamos a percibir, y si está más frío que nosotros, en este caso nosotros seríamos el cuerpo que emite calor hacia este componente frío. En cuanto mayor sea la temperatura de un objeto, mayor es su capacidad de intercambiar calor con el medio que lo rodea, siempre que la temperatura del medio sea diferente y sea menor. Esto quiere decir que dos cuerpos que se encuentren a la misma temperatura no pueden intercambiar calor, porque su energía es la misma. Mientras que, como en la fotografía que les pongo, en la imagen que les pongo de ejemplo, justamente cuando sacamos, cuando tenemos vasos de agua o un vasito de agua caliente, justamente lo que percibimos es la cantidad de energía que tiene el vaso de agua con respecto a la temperatura que tiene su ambiente. El vaso está más caliente y su ambiente está más frío. Entonces, este empieza a emitir calor o intercambiar calor. En este caso, pues podemos ver cómo empieza a evaporarse un poco. Pero básicamente, esta es la definición de temperatura. Se necesita que haya una diferencia para que se pueda emitir el calor. Y siempre se transmite desde el cuerpo de mayor energía, o sea, más caliente, hacia el más frío. Otra de las características que podemos estar relacionados es el volumen. El volumen expresa la extensión tridimensional del objeto. Es decir, esto quiere decir que con el volumen podemos expresar el espacio que ocupa este objeto. El volumen es una función de estado y es interdependiente de otras propiedades termodinámicas, como la presión y la temperatura. Vamos a ver qué significa esto de interdependiente. Por ejemplo, ustedes han fijado los sprays, los sprays que usamos para desodorante o para las pinturas en spray, o como talco, o estas, bueno, que vienen como en envases presurizados. Justamente, estas sustancias dentro del envase están bajo una presión. Y hace que el volumen de esa sustancia en el envase a presión sea más pequeño. Una vez se abren las válvulas y nos aplicamos al spray, o aplicamos al spray en la pared, esta presión se libera y parte de la sustancia que es liberada, este volumen cambia. El volumen ya fuera, donde no tiene presión, es un volumen mayor. Entonces, esto es a lo que se refiere, con que el volumen es interdependiente con otras propiedades. Eso es solo un ejemplo. En el cuadrito de abajo, lo que les quiero mostrar es el volumen específico. Cuando una propiedad se menciona como específica, quiere decir que está referenciada con respecto a su masa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en la imagen, ustedes pueden ver que tenemos diferentes componentes. El oro, el hierro, el aluminio, agua y madera. En todos los componentes tenemos un kilogramo. Un kilogramo de madera, un kilogramo de agua, de aluminio, de hierro y de oro. Sin embargo, el volumen que ocupa cada uno de estos elementos, que es la misma masa de cada elemento, es mayor en el caso de la madera que en el caso del oro. Entonces, lo que quiere decir es que el volumen específico, por ejemplo, de la madera, es mayor que el volumen específico del oro. Es mucho mayor. En este caso, las partículas tienen mayor espacio entre ellas y aquí tienen menor espacio entre ellas. Está más compacto. Entonces, el volumen de esta sustancia del oro con respecto a su masa es menor. Es el volumen específico. Y este es el volumen de esta sustancia de la madera con respecto a su masa, que también es un kilogramo, es mayor. El volumen específico es el inverso de la densidad. Si se fijan en las unidades de medida, el volumen específico es mililitros por gramo. Y en el caso de la densidad es gramos por mililitro. Es decir, la cantidad de masa en un volumen. Justamente el inverso. Entonces, los cuerpos con un volumen específico muy alto tienen una densidad baja. Esto es 0.5. Y los cuerpos o sustancias con un volumen específico muy bajo, como el oro en este ejemplo, tienen una densidad más alta. Otra de las propiedades termodinámicas que vamos a realizar es el calor específico y la capacidad calorífica. Esta propiedad, bueno, esas son dos propiedades, pero van muy relacionadas. Están relacionadas en conjunto, entonces por eso las vamos a definir juntas. El calor específico se define como la cantidad de calor que requiere un gramo de una sustancia para subir un grado centígrado su temperatura. Es independiente de la cantidad de sustancia que se tenga, porque siempre está referenciado a un gramo, como que se tienen estos estándares. Estos márgenes de referencia, un gramo y un grado centígrado. Entonces, como es independiente de la cantidad de sustancia, es una propiedad intensiva. E indica la cantidad de calor que pueda absorber una sustancia sin calentarse. Entonces, en la tabla que les muestro aquí, les muestro algunos ejemplos y sus valores. El agua casi siempre la usamos como sustancia de referencia. Entonces, el agua en nuestro caso, del calor específico, tiene un valor de 1. Y lo que les quiero mostrar con respecto a este dibujito es, por ejemplo, Si tenemos un gramo de agua y lo calentamos lo suficiente para que aumente un grado centígrado su temperatura, vamos a requerir una cierta cantidad de calor. Mientras que si tomamos un gramo de alcohol y lo calentamos para subir su temperatura a un grado centígrado, vamos a requerir menor cantidad de calor. Entonces, esta diferencia entre el calor que necesito para calentar el agua y el calor que necesito para calentar el alcohol, ese es el calor específico. Entonces, es menor en el alcohol, como se muestra aquí en la tablita. Uno necesita menos cantidad de energía para el alcohol que para el agua. Ahora, la capacidad calorífica que es, es el calor específico de una cantidad de sustancia. Es decir, ahora sí relacionado con la masa de esta sustancia. Como ya está relacionado con la masa y sí depende de su cantidad, esto lo convierte en una propiedad extensiva. Entonces, ¿cómo hacemos diferencia? Bueno, entonces, en este caso, vamos a trabajar otra vez con el ejemplo del agua. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero cuando a veces se quieren calentar un agüita, un vasito de agua, entonces la cantidad de tiempo o de energía que le voy a poner a calentar un vasito de agua es diferente a la cantidad de energía que le voy a poner a calentar una olla completa de agua, de dos litros o de un litro. Entonces, como los volúmenes son diferentes entre un vaso de agua y una olla de agua, entonces la cantidad de energía que le voy a poner es menor al vaso que a la olla. Y esto es por la masa, por la cantidad de sustancia, aunque sea la misma sustancia, aunque sea la misma. La siguiente propiedad que vamos a revisar es la presión de vapor. La presión de vapor hace referencia a la presión que a una determinada temperatura ejerce la fase de vapor sobre la fase líquida en un sistema cerrado en equilibrio. Es independiente de la cantidad de sustancia, por lo tanto, es una propiedad intensiva y solo depende del tipo de sustancia y de la temperatura. Vamos a revisar un poquito esto de sistemas cerrados y abiertos. Este, por ejemplo, les voy a mostrar aquí con el lapicito. Este, esto es un sistema abierto. Es decir, que si tenemos un vasito de agua y tenemos este, y lo dejamos abierto hacia el ambiente, vamos a tener estas partículas moradas que representan la fase de vapor y que, como está abierto, se van a ir perdiendo hacia el ambiente. Entonces, la masa que se encuentra en este sistema va a ser, se va a ir perdiendo, justamente por ser un sistema abierto. Ahora, del otro lado tenemos un sistema cerrado. En este sistema cerrado le ponemos una tapita al vaso y ahora el volumen de agua que está en la fase líquida y las moléculas de vapor ya no, las moléculas de vapor ya no se están perdiendo. Entonces, estas dos fases, vapor y líquido, tienen que entrar en un equilibrio. Estas moléculas que están en la parte de vapor ejercen una presión sobre el líquido. Por ejemplo, esto lo podemos medir si al vaso le conectamos un tubo nu con mercurio. Las moléculas se van a ir desplazando hacia esta parte también y van a ir generando cierta presión hacia esta superficie del líquido. Y entonces, va a desplazar esta columna de mercurio. Y así es como vamos a medir la presión de este sistema cerrado, de la fase de vapor, dentro de este sistema. Ahora, esto básicamente es entonces la presión de vapor. Ahora, estos sistemas cerrados y abiertos, ¿cómo los podemos ver en la vida cotidiana? Por ejemplo, en los sistemas abiertos, todos hemos visto como después de llover, después de que llueve mucho, y estamos como en una carretera o en la calle, podemos ver cómo empieza a hacer calor y vemos cómo el agua o el vapor de agua se va subiendo hacia la atmósfera. Entonces, eso incluso lo podemos percibir a la vista y a la sensación térmica. Eso es un sistema abierto, porque no hay nada que esté impidiendo que las moléculas de vapor se vayan hacia la atmósfera. Mientras que, por ejemplo, cuando tenemos una olla a presión, una olla pitadora, esto es un sistema cerrado. Porque lo que hacemos es poner aquí el agua y tapamos la olla y empezamos a ponerle calor. En este caso, justamente es un sistema a presión y la presión que genera el vapor dentro de la olla sobre el líquido es lo que hace que los alimentos se cocinen más rápido. Es por esto que en las ollas a presión se cocinan los elementos o las comidas que son muy duras porque requieren mayor presión para hacerlo en menor tiempo. Esto, por ejemplo, entonces es un sistema cerrado. Las moléculas de vapor están en equilibrio con el agua y una vez que uno quiera abrir la olla, lo que necesita es liberar la presión por medio de las válvulas para que salga todo el vapor si no a uno le explota la olla en la alfana. Pero bueno, básicamente entonces esto es un sistema cerrado y uno puede ver cómo cambian las características de las sustancias a estas condiciones que son diferentes a un sistema abierto. Lo que les muestro finalmente en la gráfica es la relación que tiene cada sustancia, por ejemplo, el eteretílico, la acetona y el etanol y el agua con respecto a la temperatura y su presión de vapor. Es decir, cada sustancia va a tener una curva característica que va a ser influenciada por la temperatura y a su vez entonces vamos a tener una presión de vapor. Esto es a lo que se refiere con que en realidad esta propiedad solo depende de la sustancia y de la temperatura. No hay ningún otro componente que interfiera en estas curvas. Hola a todos y todas, mi nombre es Juliana y hoy los acompañaré en la resolución de problemas de eterodinámica. Antes de empezar, quiero recordarles algo que ustedes ya deben de saber. El ICFES no evalúa la memoria de todo lo que han aprendido en el colegio. Lo que intenta evaluar es la capacidad de ustedes para aplicar los conceptos y percepciones que tienen en cada área de conocimiento. Ahora, siendo un poco más específicos, para esta subárea de termodinámica, la cual está dentro de físico-química, lo que necesitamos es comprender los conceptos para poder delimitarlos, compararlos y aplicarlos. Con esto, claro, vamos a empezar. Vamos a empezar con las preguntas relacionadas a las propiedades termodinámicas que acaban de explicar. Este ejercicio nos dice lo siguiente. A una atmósfera, el punto de ebullición de diferentes volúmenes de la sustancia M es. Nos muestra en una tabla, en donde podemos ver dos propiedades termodinámicas diferentes, el volumen y la temperatura de ebullición. A medida que aumenta el volumen, vemos que la temperatura de ebullición mantiene un valor constante. A partir de estos resultados, es correcto concluir que el punto de ebullición de la sustancia M, A es directamente proporcional al volumen de la muestra, B no depende de la cantidad de la muestra, C es inversamente proporcional al volumen de la muestra, D aumenta linealmente con la cantidad de la muestra. Listo. El ejercicio, como podemos ver, a través de la tabla, se centra en cómo varían estas dos propiedades termodinámicas entre ellas. En este caso, como tenemos involucrado el volumen, que es una manera de medir la cantidad de materia, podemos considerar que nos está probando el concepto de la diferenciación entre propiedades intensivas y propiedades extensivas. Vamos a recordar, las propiedades intensivas son todas aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de materia. En cada una de estas categorías las que más nos interesan, aquí las mostramos. Vale la pena resaltar que, por ejemplo, acá tenemos la temperatura de ebullición como una propiedad intensiva y también la presión de vapor. Entre las extensivas tenemos la masa, el número de moléculas, el volumen, la capacidad calorífica, la entalpía y la entropía. Que nos van a ser muy útiles después. Ahora, ¿cómo recordamos que las extensivas son las que dependen de la masa? Que a veces puede ser un poquito confuso de recordar. Pues yo tengo una técnica que me parece muy sencilla, en donde la E de extensiva, si la volteamos, parece una M. Por lo tanto, la E es de propiedades extensivas, que depende de la materia. Entonces, teniendo claro esto nuevamente, conociendo que la temperatura de ebullición es una propiedad intensiva que no depende de la cantidad de materia. Es decir, podemos poner en ebullición un mililitro de agua o dos mil mililitros de agua y a 55 grados va a ebullir. Por lo tanto, la respuesta es muy clara. Y la vemos acá. En donde lo que nos quiere decir es que no depende de la cantidad de la muestra. Bueno, llevando esto un poco más allá, si queremos representar una propiedad intensiva a través de una gráfica, ¿cómo la veríamos en cada una de estas? Pueden pausar el video para pensarlo. Listo. Muy claramente y de manera sencilla podemos establecer la A como la respuesta correcta, ya que a medida que aumenta la masa del líquido, la propiedad intensiva, que en este caso es la temperatura de ebullición, mantiene un valor constante. Continuando. Este siguiente ejercicio nos dice, la presión de vapor es la fuerza que ejerce un gas en equilibrio sobre la superficie del mismo líquido. Cuatro recipientes cerrados contienen líquidos diferentes como se muestra en la siguiente figura. Agua, alcohol, éter, cloruro y potasio. En un experimento se destapan los cuatro recipientes durante un tiempo determinado y luego se tapan nuevamente. Al leer el enuncio identificamos que la pregunta se centra alrededor del concepto de presión de vapor. Entonces, este concepto nos va a ayudar a interpretar los resultados de este experimento, por lo cual es una aplicación. La presión de vapor es el responsable de que el remuevedor se acabe cuando lo dejamos destapado, pero un charco de agua no lo haga tan fácil. En otras palabras, la presión de vapor son las ganas que tienen las moléculas de pasar a estado gaseoso. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo podemos ver el inicio de una solución que con un tiempo las moléculas o átomos pasan a estado gaseoso y si les llegamos a aumentar la temperatura pueden pasar aún más moléculas a ese estado. ¿De qué depende la presión de vapor? La presión de vapor depende de la naturaleza de la sustancia. Por ejemplo, la presión de vapor de la acetona nunca va a ser igual a la presión de vapor del agua. Y también depende de la temperatura. Entonces, si vemos por ejemplo un día normal en Pereira, que estamos a 22 grados, la presión de vapor de la acetona siempre va a ser mayor a la del agua. Por eso vemos ese tipo de fenómenos en nuestras casas. En la figura del ejercicio, además, podemos ver esta representación de tubo anú. Esta representación nos permite determinar la presión de vapor de la sustancia, ya que si vemos acá, dice nivel de mercurio. Entre mayor presión de vapor haya, mayor va a ser la presión contra este líquido y por lo tanto, lo va a desplazar hacia abajo. La primera pregunta nos dice, luego de un tiempo con los recipientes destapados, el recipiente donde queda menos cantidad de líquido es. Esta pregunta es de concepto. Nos quiere poner en prueba nuestro conocimiento de la presión de vapor. Ahora, con lo que vimos de cómo trabaja el tubo anú, podemos determinar fácilmente, ya que, al comparar qué tanto desplaza nuestro vapor el nivel de mercurio, determinamos que el éter es más lo desplaza y por lo tanto, mayor presión de vapor tiene. La siguiente pregunta dice, después de que se tapan los frascos, se deja que se equilibre la presión de vapor en cada uno. La presión de vapor al final de cada uno con respecto a la inicial será. Como lo explicamos ahora, la presión de vapor es una propiedad intensiva. Entonces, si el nivel de agua, alcohol, heterocloruro de potasio, en cualquiera de estos casos disminuye, la presión de vapor será exactamente la misma. Por lo tanto, se conservará igual en los cuatro líquidos. Por último, tenemos que, si se repite el experimento a una mayor temperatura, es probable que la presión de vapor en cada líquido sea. Listo, esto justo lo acabamos de revisar. Sabemos que la presión de vapor solo varía con la temperatura. Es la única manera de aumentarlo. Es una relación directa. A mayor temperatura, mayor movimiento de moléculas, y átomos, por lo tanto, una mayor presión de vapor. Entonces, la A sería la respuesta correcta. De esta manera, a través de tres preguntas, no se evalúan el concepto de presión de vapor desde diferentes ángulos, pero ya sabemos todo lo necesario para abordarlas. Nuestra última pregunta de esta sección dice así. El modelo representa la relación entre la altura y la cantidad de partículas en el aire. A una altura de 0 km, el agua hierve a 100 grados Celsius. Conociendo que el punto de ebullición corresponde a la temperatura a la cual la presión de vapor del gas igual a la presión atmosférica, si se pone a calentar la misma cantidad de agua a una altura de 25 km, puede afirmarse que el agua. Y nos muestran esta figura. Aquí podemos identificar que nos brindan la definición exacta de temperatura de ebullición o punto de ebullición respecto a la presión de vapor. Por lo tanto, vamos a recordar que esto es una prueba de concepto. Aquí debemos utilizar lo que conocemos para solucionar un problema en específico. Vamos a recordar. Cuando tenemos una sustancia, siempre habrá cierta tendencia de los átomos o moléculas a pasar a la fase gaseosa. A medida que se aumenta la temperatura, aumenta el movimiento y por lo tanto, más átomos o moléculas pasan a la fase gaseosa. La temperatura a la cual la presión de vapor igual a la presión atmosférica se conoce como punto o temperatura de ebullición y a partir de esta, la energía que se invierte en el sistema será utilizada para generar el cambio de fase. Si vemos esto a través de una representación gráfica, podemos ver que la presión de vapor aumenta a medida de que aumenta la temperatura. Por lo tanto, será más probable que a temperaturas mayores se alcance o se iguale la presión atmosférica. Listo. Si nos devolvemos el diagrama, podemos ver claramente lo que nos están pidiendo. A cero kilómetros hay más moléculas, por lo tanto, le costará más energía, o sea, mayor temperatura de ebullición para alcanzar una presión de vapor que permita el paso a la fase gaseosa. a mayor altura hay menos moléculas ejerciendo presión, por lo tanto, se alcanzará la presión de vapor necesitada a una menor temperatura. de esta manera podemos determinar que la respuesta es el agua hierve una temperatura menor a 100 grados Celsius porque la presión es menor a esta altura. Aunque esta pregunta parezca muy sencilla, nos están relacionando tres conceptos claves, el punto de ebullición, la presión de vapor y la presión atmosférica y la presión relacionada con la cantidad de partículas que generan una fuerza contraria a la de mi sistema. Por lo tanto, es clave que hayan entendido todas estas relaciones. Hola, amigas, amigos, amigues de Preifes para el Barrio. ¿Qué tal si ahora hablamos del diagrama de fases? Bueno, antes de explicar en qué consiste el diagrama de fases, vamos brevemente a hablar sobre los tres estados de la materia que conocemos y sus características principales. Tenemos el estado sólido que se caracteriza porque mantiene su forma y su volumen. Por ejemplo, cuando hay un cambio de recipiente, la materia sólida va a mantener su forma y su volumen, no va a haber cambio en ellos. Ahora viene el estado líquido. La materia en estado líquido mantiene el volumen pero no su forma. Por ejemplo, cuando tenemos un cambio de recipiente, si vamos a pasar agua de una jarra de un litro a un vaso, lo que esperamos es que el agua va a cambiar la forma, va a tomar la forma del vaso pero va a mantenerse el volumen. El mismo litro va a ser ahora servido en un vaso de agua. Con el estado gaseosa tenemos que la materia no mantiene ni su volumen ni su forma. Por ejemplo, aquí podemos ver dos recipientes diferentes. Si los queremos ver como recipientes y el gas va a tomar el volumen y la forma del recipiente que lo contiene. Va a ocupar aquí todo el volumen y todo el volumen. Ya viendo esto, vamos a proseguir. Tenemos los tres estados de la materia que mencionamos anteriormente, sólido, líquido y gaseoso y entre ellos pueden ocurrir cambios de fases. Por ejemplo, podemos pasar del estado líquido al gaseoso viceversa, del estado sólido y gaseoso viceversa y del estado sólido, líquido y viceversa. Lo que nos va a determinar en qué estado se encuentra una materia es la presión y la temperatura. Es decir, el estado de la materia depende únicamente de la presión y la temperatura a la que se encuentre. La materia puede tener cambio en sus estados. Cada cambio de estado se hace por un camino diferente. Aquí vamos a ver cuáles son los caminos que tenemos para generar un cambio de estado en la materia. Por ejemplo, si queremos pasar de un estado líquido a un estado gaseoso, ese proceso lo llamaremos vaporización. Si queremos pasar del estado gaseoso al estado líquido, el proceso lo llamaremos condensación. Cuando hay una fase sólida y pasa a su fase líquida, lo llamaremos función y el proceso inverso se llamará solidificación. por otro lado, si queremos pasar del estado sólido al estado gaseoso directamente, se hace a través de la sublimación y el proceso inverso, pasar del estado gaseoso al estado sólido, lo llamaremos sublimación inversa. El diagrama de fase nos sirve para ubicar estos diferentes estados según la presión y la temperatura. ¿Esto qué quiere decir? Que van a haber tres regiones diferentes y cada una de estas regiones va a estar delimitado por estas líneas. Dentro de esta región sólida vamos a tener diferentes valores de presión y temperatura para los cuales el estado de la materia va a ser sólido. En esta otra región cualquier presión y temperatura que se encuentre dentro de esta región el estado de la materia va a ser líquido y aquí abajo vamos a tener el estado en la materia gaseosa. Por ejemplo vamos a ubicar el punto 1 que sería nuestro estado sólido ese punto 1 le va a corresponder una presión 1 y una temperatura 1. Por otro lado si llamamos al estado líquido un estado 2 ese estado 2 va a estar determinado por otra presión y otra temperatura y finalmente el estado gaseoso que va a ser nuestro punto 3 va a estar determinado por la presión 3 y la temperatura 3. Para esto nos sirve el diagrama de fases para ubicar o para saber en qué estado se encuentra la materia según una presión y temperatura dada. Bueno el diagrama de fases no sólo nos sirve para identificar el estado de la materia de una sustancia a una presión y temperatura dada sino también nos permite describir los cambios de fase en este caso hablaremos del cambio de fase del estado sólido al estado líquido para poner un ejemplo vamos a llevar un proceso en el cual la presión se mantendrá constante y partiremos de un punto A en el cual la sustancia estará completamente sólida para llegar hasta un punto C donde la sustancia se encontrará totalmente líquida como sabemos este cambio de estado lo llamamos lo llamamos fusión el proceso inverso lo llamaríamos solidificación y también lo podríamos plasmar en este diagrama de fase sólo que nuestro inicio sería el punto C una sustancia totalmente líquida y nuestro punto final sería el punto A una sustancia totalmente sólida bueno en el proceso de fusión de pasar del punto A al punto C vamos a pasar por un punto intermedio que lo llamaremos el punto B este punto B lo que nos indica es las condiciones de presión y temperatura a las cuales el cambio de fase tiene lugar eso lo veremos a continuación más detenidamente bueno el estado sólido y el estado líquido se encuentran divididos por una frontera o comunicados por una frontera esa frontera lo que nos va a indicar son la presión y la temperatura a la cual el cambio de fase tiene lugar esto quiere decir que para estas parejas de presión y temperatura vamos a tener la materia en estado sólido y en estado líquido las dos fases van a coexistir y lo que nos indica es que antes antes de llegar a esta temperatura vamos a tener la materia completamente sólida al llegar a este punto tendremos tanto parte sólida como parte líquida y al aumentar un poco más la temperatura o al movernos más hacia la región líquida ya la materia será totalmente líquida a estos puntos los llamaremos puntos de fusión o dependiendo del punto de llegada y partida lo podría ser también los puntos de solidificación ahora veremos como se puede plasmar en el diagrama de fases el cambio de la materia de estado sólido a estado gaseoso vamos a partir igualmente fijando una presión y vamos a ubicar un punto A donde nuestra materia va a estar completamente sólida y el objetivo es llegar a un punto C donde la materia será totalmente gaseosa como sabemos este proceso lo vamos a llamar sublimación y pues el proceso inverso sería la sublimación inversa para llegar del punto A al punto C pasaremos por un punto intermedio que será el punto B y este punto como ya lo hemos visto nos indica la presión y la temperatura a la cual el estado sólido y el estado gaseoso van a estar presentes los dos al mismo tiempo esto quiere decir que para el estado sólido y el estado gaseoso también tendremos una frontera que los comunica y en esa frontera se van a ubicar diferentes parejas de puntos de presión y temperatura y en ya estas condiciones de presión y temperatura vamos a tener las dos fases presentes por ejemplo antes de llegar a este punto T2P2 nuestra materia estará totalmente sólida al tocar la temperatura que se encuentra sobre esta línea que los divide va a empezar a aparecer la primera gota de gas y tendremos las dos fases presentes a medida que aumentemos la temperatura ya desaparecerá la última partícula sólida y tendremos toda la materia en su estado gaseoso a estos puntos los llamaremos puntos de sublimación o puntos de sublimación inversa y por último veremos cómo se puede planar en el diagrama de fases el cambio de estado líquido a estado gaseoso como lo hemos hecho anteriormente vamos a fijar una presión que se mantendrá constante partiremos de un punto A donde nuestra sustancia estará totalmente líquida y calentaremos hasta llegar a un punto C donde la sustancia será totalmente gaseosa este cambio de estado se llamará vaporización y también al pasar del estado al estado C vamos a pasar por un punto intermedio que se ubicará sobre la frontera entre el estado líquido y el estado gaseoso sobre la región que divide o que comunica el estado líquido y gaseoso podríamos ubicar diferentes parejas de presión y temperatura en las cuales la materia estará tanto en estado líquido como en estado gaseoso esto quiere decir por ejemplo que si partimos de un estado líquido antes de llegar al punto T2P2 tendremos la sustancia en estado completamente líquido al llegar al punto exacto sobre la línea va a empezar a aparecer la primera gota de gas la primera partícula de gas allí tendremos los dos estados y al aumentar un poco más la temperatura ya pasaremos a un estado completamente gaseoso a estos puntos los llamaremos puntos de ebullición y puntos de condensación bueno hasta aquí sería un poco la teoría sobre el diagrama de fases pero esto les ha ayudado para aclarar algunas dudas y ahora pasaremos a responder algunas preguntas hola amigas amigos amigues de Perifes para el Barrio ahora hablaremos de la curva calórica la curva calórica está relacionada con los cambios en los estados de la materia aquí vamos a ver brevemente los diferentes estados de la materia sólido, líquido y gaseoso y los diferentes caminos que tenemos para generar el cambio de fase o el cambio de estado como sabemos estos cambios de estado dependen solo de la presión y de la temperatura estos cambios en los estados de la materia se pueden plasmar en un diagrama de fases por ejemplo vamos a fijar una presión constante y vamos a intentar vamos a llevar nuestra materia de estado sólido a estado gaseoso para eso fijamos un punto 1 a la presión determinada luego calentaremos pasaremos a la fase líquida que sería nuestro punto 2 y finalmente si calentamos un poco más llegaremos a nuestra fase gaseosa la curva calórica lo que nos va a indicar es la cantidad de energía que necesitamos suministrar al sistema para generar estos diferentes cambios de fase por ejemplo vamos a considerar aquí agua en su estado sólido vamos a partir de una temperatura de menos 20 grados centígrados para generar el cambio de fase vamos a necesitar primero una cantidad determinada de calor que lo llamaremos delta Q del hielo esta cantidad de energía lo que va a hacer es cambiar la temperatura de la sustancia la va a aumentar hasta llegar al punto de fusión esta cantidad de energía se llama calor sensible porque aumenta la temperatura luego al llegar al punto de fusión que sería nuestro 0 grados centígrados allí va a aparecer la primera gota de líquido tendremos una mezcla sólido líquida y la cantidad de calor que le estaremos suministrando al sistema lo que va a producir es el cambio completo de fase este calor de fusión se llama calor latente el calor latente es el que se utiliza para generar los cambios de fase y no genera un aumento en la temperatura del sistema al tener toda nuestra sustancia en fase líquida vamos a seguir aumentando la temperatura suministrando más calor este sería calor sensible porque va a aumentar la temperatura desde los 0 grados hasta los 100 aquí la sustancia se encuentra totalmente líquida al llegar a nuestro punto de evaporación que serían los 100 grados centígrados va a aparecer la primera partícula de vapor allí se va a necesitar cierta cantidad de calor que será el calor latente de vaporización que genera el cambio de fase nuevamente calor latente solo genera el cambio de fase no hay aumento en la temperatura y cuando ya logremos pasar toda la fase líquida a la fase de vapor y seguimos calentando vamos a suministrar calor sensible hasta llevar el vapor a una temperatura deseada acá vamos a explicar un proceso en una curva calórica la curva calórica relaciona la temperatura y el calor suministrado al sistema o a la materia y este calor será utilizado bien sea para generar cambios de fase en la materia o en el sistema o aumentar simplemente su temperatura aquí vamos a empezar con hielo en estado sólido por ejemplo menos 20 grados centígrados y lo que queremos es aumentar su temperatura hasta 0 grados centígrados para ello vamos a suministrar cierta cantidad de calor esto se llama calor sensible porque aumenta la temperatura al llegar al estado de fusión vamos a ver que va a aparecer que vamos a necesitar cierta cantidad de calor para generar el cambio de fase aquí en el cambio de fase la temperatura se mantiene constante esto se llama calor latente aquí lo que sucede es que va a aparecer la primera gota de líquido y vamos a tener una mezcla sólido líquido el calor de la fusión se empleará para el cambio total o completo de fase en el momento en que tengamos toda la fase en estado líquido vamos a suministrar cierta cantidad de calor que sería en este punto esto lo que va a hacer es aumentar la temperatura del líquido hasta 100 grados centígrados que sería su temperatura de ebullición y allí nuevamente vamos a necesitar otra cantidad de calor para producir el cambio de fase esto sería el calor latente de vaporización en esta región vamos a tener una mezcla líquido gas desde que aparece la primera partícula de gas hasta que toda la materia se convierte en estado de gaseoso una vez la materia ya haya alcanzado su estado gaseoso que ya haya desaparecido la última gota de líquido vamos a seguir suministrando energía al sistema aquí la energía lo que va a hacer es que va a aumentar la temperatura del gas hasta el grado de temperatura que querramos y con eso terminaríamos por hoy la explicación de la curva calórica bienvenidos volvemos a las preguntas y en este caso solucionaremos algunas relacionadas con el tema que acabamos de ver cambios de fase recuerden que vamos a estar bien pilas con los conceptos y cómo nos los ponen a prueba para dar las respuestas adecuadas a cada pregunta la primera pregunta dice así el diagrama de fase de una sustancia x es el siguiente de acuerdo con este diagrama si la sustancia x pasa de las condiciones del punto 1 a las condiciones del punto 2 los cambios que experimenta son listo podemos observar a través del diagrama y del enunciado que nos dan un gas en el punto 1 y hay unos cambios de fase que los llevan al punto 2 por lo tanto podemos considerar que nos quieren evaluar la interpretación del diagrama de fase ahora es muy importante reconocer la direccionalidad del proceso para asignar de manera correcta los cambios empezamos con un gas en el punto 1 el cual se le disminuye su temperatura a tal punto que cruzamos la primera frontera entre las fases de gas a líquido este proceso es llamado condensación luego seguimos disminuyendo la temperatura hasta que llegamos a la segunda frontera en donde se da el cambio de líquido a sólido llamado solidificación aquí acabamos de asignar o reconocer el cambio de fase que se está efectuando en cada uno y así podemos saber que la respuesta correcta es la C y así el ejercicio queda resuelto con la figura o el diagrama debidamente interpretado la siguiente pregunta nos dice el diagrama de fase es una representación gráfica de las relaciones entre la temperatura y la presión a las cuales se encuentran en equilibrio los diferentes estados que puede presentar una sustancia a continuación se muestra una gráfica de diagrama de fase del dióxido de carbono observando el diagrama para generar un cambio de fase sólida en el punto X a fase líquida es necesario aumentar la presión y temperatura acá nos están pidiendo determinar a qué presión y temperatura conseguimos que el dióxido de carbono pase de una fase sólida a una fase líquida si observamos es una pregunta muy similar a la anterior solo que acá nos proveen del cambio de fase que quieren realizar y nosotros debemos determinar las coordenadas para poner el punto 2 dentro del área de líquido por lo tanto es una pregunta que se centra en la interpretación del diagrama de fase clave observar el eje X si vemos este eje X termina en 0 grados Celsius por lo tanto todos estos valores van a ser negativos si con nuestro lápiz trazamos las líneas para la temperatura observamos que la única temperatura factible para entrar dentro del estado líquido es alrededor de menos 50 grados Celsius para asegurarnos trazamos las líneas de la presión y observamos que de las opciones que nos dan la única factible es a 55 atmósferas y menos 45 grados Celsius esta pregunta enuncia en la siguiente gráfica se ilustra el cambio en la presión en función de la temperatura observando este diagrama si la sustancia M se encuentra en el punto 1 a una presión P1 y a una temperatura T1 y es sometido a un proceso a volumen constante que lo ubica en el punto 2 a una temperatura T2 y presión P2 se podría afirmar que en el proceso la temperatura se mantuvo constante o aumentó la temperatura o la presión se mantuvo constante o disminuyó la presión al darle un vistazo a esta gráfica observamos que los ejes son presión y temperatura ¿les acuerda algo? claro al diagrama de fases que hemos estado viendo en las preguntas anteriores por lo que nos están evaluando nuevamente la interpretación de este diagrama desde un ángulo diferente donde otra vez la direccionalidad del proceso es clave ya que tenemos un punto de partida y un punto de llegada al trazar estas líneas con la negra estamos indicando una sola temperatura y con la azul estamos indicando una sola presión como el punto 2 no está sobre ninguna de estas dos líneas podemos considerar que no fue ni a temperatura constante ni a presión constante el punto 2 está a una temperatura T2 y P2 mayor a la del punto 1 por lo tanto la única respuesta correcta sería la B en esta pregunta nos dice en un proceso a presión constante se aumentó la temperatura de un líquido pasando entre T1 y T2 por la temperatura de fusión y entre T3 y T4 por la temperatura de ebullición de acuerdo con lo anterior la gráfica que mejor representa este proceso es y nos muestran las posibles gráficas como solución el enunciado es muy claro mostrando que primero se pasó por una temperatura de fusión y luego por una temperatura de ebullición por lo tanto podemos interpretar que nos están evaluando el relacionamiento entre estas temperaturas y unas representaciones de cambios de fase si primero fue la temperatura de fusión y luego la de ebullición están haciendo énfasis en la direccionalidad del proceso tenemos que tener en cuenta que se dio en este orden y es fundamental para determinar la respuesta correcta si primero fue la temperatura de fusión y luego la de ebullición solo es posible que partieramos de un sólido que pasa por la temperatura de fusión para volverse líquido y luego por la ebullición para pasar a estado gas además conocemos que la temperatura de fusión ha de ser menor que la temperatura de ebullición siempre 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 ya que están relacionadas directamente con la presión de vapor por eso la única respuesta que llena estos requerimientos es la A nuestra última pregunta dice así el punto de fusión es la temperatura de la cual un sólido se encuentra en equilibrio con su fase líquida en el punto de fusión ya no hay aumento de temperaturas pues el calor suministrado se emplea en proporcionar a todas las moléculas la energía para pasar a estado líquido la presencia de impurezas disminuyó la temperatura a la cual comienza la fusión y no permite que se presente un punto de fusión definido la gráfica que representa mejor el proceso descrito de fusión de un sólido con impurezas es podemos identificar que en cada párrafo nos están introduciendo una definición en el primero la temperatura de fusión y en el segundo cómo se comporta esta temperatura con respecto a impurezas o soluciones estas propiedades son llamadas como propiedades coligativas por si quieren revisar a más profundidad el tema en este caso al estar enfocados a las gráficas que nos muestran como respuesta podemos deducir que nos evalúan el concepto de calor sensible y calor latente como lo explicó mi compañero anteriormente el calor sensible corresponde al suministro de energía que aumenta la temperatura de la sustancia latente como su nombre lo indica es el que nos expresa como cuando estamos en una reunión y todo el mundo está tenso preocupado pero nadie dice nada una emoción latente entonces al ver el gráfico normal en donde la temperatura de fusión y de ebullición son líneas de valor constante de temperatura aquí una línea horizontal una línea horizontal el enunciado nos dice que las impurezas no permitan que el punto de fusión no sea definido por lo tanto que no sea constante que no sea una línea horizontal perfectamente sino una línea con pendiente inclinada la única respuesta que nos muestra una línea con pendiente inclinada es la respuesta C y así con estas cinco preguntas que acabamos de resolver mejoramos nuestra comprensión de los diagramas importantes para el análisis del cambio de fase hola amigas amigos amigues de pregifes para el barrio ahora vamos a hablar de conservación de masa y energía vamos a empezar por la conservación de masa la ley de la conservación de masa es producto del trabajo del ruso Mikhail Lomonosov y el francés Atouane Lavoisier ellos lograron determinar tras observaciones que en un sistema cerrado en el cual tenga lugar un proceso físico químico la cantidad de masa siempre se va a mantener constante es decir la masa no se crea ni se destruye solo se transforma aquí vamos a ver algunos ejemplos por ejemplo si ustedes quisieran hacer una preparación de un alimento y tuvieran sus ingredientes para preparar un plato y tuvieran que la suma de sus ingredientes digamos pesan 500 gramos al final luego de cortar picar mezclar estos ingredientes su plato final tendría que tener los mismos 500 gramos porque la masa solo se transforma esto también ocurre cuando tenemos un cambio de fase que es otro proceso físico en este caso vamos a partir vamos a suponer que tenemos un recipiente cerrado con agua líquida la cual pesamos y cuyo peso corresponde a 100 gramos luego a ese recipiente lo vamos a calentar y vamos a generar un cambio de fase vamos a tener una mezcla de líquido y vapor si lográramos pesar esa mezcla de líquido y vapor vamos a tener que la masa total va a corresponder a la masa inicial de líquido es decir la masa se mantiene constante si este recipiente lo seguimos calentando luego vamos a tener tal vez solo vapor de agua y si logramos pesar ese vapor de agua vamos a tener que su masa correspondería a los 100 gramos del estado anterior y del estado inicial es decir en cada momento de este proceso la masa se va a mantener constante como hemos dicho la masa no se crea ni se destruye solo se transforma la ley de la conservación de masa también se cumple para reacciones químicas que se lleven a cabo en sistemas cerrados aquí lo vamos a ver a través de un ejemplo digamos que tenemos hierro sólido al cual queremos hacer su oxidación para eso debemos calentar y digamos que podemos sumar la cantidad de hierro y oxígeno que tenemos y supongamos que tenemos 80 gramos el producto final de la reacción va a ser óxido férrico el cual si llegáramos a pesar también debería tener los 80 gramos otra vez si tomamos la cantidad de reactivos hierro y oxígeno puros y lo sumamos y nos da que es 80 gramos estos mismos 80 gramos se van a tener que conservar y ver reflejado en el óxido férrico esto también funciona porque en la reacción química la cantidad de partículas de átomos de cada componente se va a mantener constante tanto en los reactivos como en los productos para ello hay que balancear la reacción por ejemplo tenemos 4 átomos de hierro en los reactivos tenemos 2 por 2 4 átomos de hierro en los productos igualmente pasa con el oxígeno tenemos 3 por 2 6 partículas de oxígeno en los reactivos 2 por 3 6 átomos de oxígeno en los productos es decir la masa no se crea ni se destruye solo se transforma ahora hablaremos sobre la conservación de energía antes de hablar de la ley de la conservación de la energía vamos a ver que formas de energía tenemos en el universo por una parte tenemos por ejemplo energía solar que es una forma de energía que se transmite a través de ondas electromagnéticas tendremos la energía química que es la energía que se puede almacenar o producir cuando hay una reacción química tendremos la energía térmica que es la energía que tiene cualquier cuerpo que se encuentra a cualquier temperatura tenemos la energía mecánica que está relacionada con el movimiento energía cinética o potencial y estas son algunas formas de energía entre ellas pueden haber cambios podríamos pasar de energía térmica a energía mecánica de energía química a energía mecánica o de energía solar a energía térmica en estos cambios de energía lo que vamos a observar es que si se lleva a cabo en un sistema cerrado la energía se tendría que conservar bueno la ley de la conservación de la energía la vamos a intentar explicar con ejemplos sencillos aquí promedio la energía fotovoltaica que utiliza la energía solar que va a ser capturada por paneles solares los cuales van a convertir esta energía solar en energía eléctrica que puede ser utilizada para cargar carros eléctricos para suministro de energía en las casas de los equipos electrónicos o para iluminación si tuviéramos un sistema cerrado la energía que es transmitida del sol a los paneles solares y de los paneles solares al sistema eléctrico tendría que mantenerse constante es decir la energía no se crea ni se destruye solo se transforma ahora vamos a ver la conservación de energía a través de este ejemplo de suministro de energía térmica para ello partimos igualmente del sol y de la energía solar que será atrapada en unos colectores solares estos colectores solares van a transferir esa energía solar a un fluido en este caso agua el cual entra a una temperatura de 20 grados y saldrá a una temperatura de 40 grados es decir el agua va a experimentar un aumento en su temperatura gracias a la energía del sol capturada por estos colectores solares ahí tendremos una energía térmica disponible agua a 40 grados centígrados que puede ser utilizada para diferentes propósitos tucha caliente piscinas etcétera aquí hay otro ejemplo de conservación de energía si tuviéramos un sistema cerrado para producir energía eólica utilizaríamos la energía del viento es decir la velocidad del viento a cierta altura que puede ser aprovechada por estos molinos de viento va a pasar de la energía del viento de la velocidad a una energía mecánica estos molinos van a empezar a se va a empezar a producir un movimiento mecánico de las aspas lo que a su vez va a producir energía eléctrica esta energía eléctrica puede ser utilizada nuevamente para cargar carros eléctricos para suministro de energía eléctrica en la casa de los equipos electrónicos que tengamos iluminación aquí también la energía no se crea ni se destruye solo se va a transformar va a pasar de la energía cinética del viento a una energía mecánica de un molino y luego energía eléctrica que puede ser aprovechada bueno ahora vamos a hablar un poco más al detalle de la energía trémica como sabemos todo cuerpo que se encuentre a cierta temperatura va a tener una energía trémica disponible que puede ser transferida a otros cuerpos bien sea en este caso suponiendo que tengamos vapor de agua a 100 grados centígrados o agua líquida a 50 grados centígrados o agua líquida a 20 grados centígrados en cualquiera de los casos vamos a tener una energía térmica disponible que puede ser transferida a otro cuerpo vamos a ver cómo funciona digamos que partimos de un recipiente cerrado que está a 100 grados centígrados que contiene vapor de agua queremos transferir este calor a otro recipiente en el cual se encuentra agua líquida a 50 grados centígrados los ponemos en contacto es decir los dos recipientes cerca el uno con el otro allí se va a producir una transferencia de calor desde el recipiente de mayor temperatura a uno de menor temperatura la energía térmica no va a fluir en forma de calor desde una baja temperatura a una mayor temperatura esto no es posible igualmente si ponemos ese recipiente de 50 grados centígrados en contacto con otro recipiente de 20 grados centígrados vamos a ver que va a haber una transferencia de calor desde el recipiente de mayor temperatura hasta el recipiente de menor temperatura y como hemos visto en la dirección contraria no es posible este flujo de calor la energía térmica siempre va a fluir de mayor a menor temperatura de mayor a menor temperatura acá vamos a explicar cómo se produce la transferencia de calor y el aumento la disminución y la temperatura de los cuerpos que se ponen en contacto cuando hay una diferencia de temperatura por ejemplo vamos a suponer que estamos sosteniendo con nuestras manos una taza de café caliente diríamos que la taza de café está a 60 grados centígrados y nuestra mano a 30 grados centígrados con el paso del tiempo vamos a ver que la taza de café se va a empezar a enfriar y nuestra mano se va a empezar a calentar esto nos indica que hay una transferencia de calor la transferencia de calor recuerden siempre va a ser desde el cuerpo que tiene mayor temperatura hasta el cuerpo que tiene menor temperatura si pudiéramos ir midiendo la temperatura de la taza de café a través del tiempo podríamos ver un comportamiento algo así al comienzo la temperatura de la taza de café va a disminuir rápidamente hasta llegar a un punto donde casi no cambie por otra parte la temperatura de la mano va a empezar a aumentar y al comienzo aumentará rápidamente hasta luego hacerse más lento y llegar a un punto donde casi no van a haber más cambios este punto va a ser el equilibrio térmico la razón por la cual al comienzo las temperaturas de los dos cuerpos cambian rápidamente es por su diferencia en la temperatura entre sea más grande esta diferencia la transferencia de calor va a ser más alta entre que la mientras que cuando las temperaturas se acercan más y la diferencia se hace más pequeña la transferencia de calor va a ser menor esto se explica aquí en este diagrama ahora hablaremos brevemente sobre la energía en una reacción química vamos a tomar por ejemplo la reacción la reacción de oxidación del hierro tenemos hierro puro que se va a oxidar con oxígeno para producir óxido férrico en toda reacción hay una entalpía de reacción diremos que cuando esta entalpía de reacción es menor que cero es una reacción exotérmica que quiere decir que la misma reacción química va a generar calor y este calor va a salir por otro lado si la si la entalpía de reacción es mayor que cero diremos que es una reacción química endotérmica es decir que la reacción va a consumir calor estos serían los términos básicos para entender la la energía involucrada en una reacción química hola nuevamente esta vez nos encontramos para nuestro último bloque de preguntas empecemos la primera nos muestra como información una reacción química y una tabla donde desglosa la masa molar de los átomos y moléculas involucrados en la reacción observemos que nos dice es correcto afirmar que la ecuación anterior cumple con la ley de la conservación de la materia porque como la pregunta depende directamente de la reacción vamos a mirar si está balanceada antes de proceder a contestarla en la zona de los reactivos tenemos un átomo de zinc en los productos también tenemos dos átomos de hidrógeno en los productos también y tenemos dos átomos de cloro en los productos también aquí listo tenemos nuestra reacción balanceada ahora resaltemos también que este primer punto más que ser una pregunta es una afirmación y nos están pidiendo un argumento a favor esta afirmación gira alrededor del concepto de la ley de la conservación de la materia por lo tanto podemos pensar que nos están evaluando una explicación de un fenómeno a través del concepto además al mirar las respuestas observamos que todas usan términos diferentes átomos masa o sustancia tenemos que tener muy clara la división o diferencia entre ellos para abordar bien la pregunta el equilibrio material el concepto de equilibrio material cuando nos lo preguntan tenemos que imaginarnos nuevamente una balanza en donde la masa o número de átomos sea igual en los productos y en los reactivos el número de sustancias no ya que si vemos a pesar de que haya igual número de átomos en los reactivos y en los productos como lo revisamos en el balanceo no hay el mismo número de sustancias acá tenemos tres sustancias un zinc una molécula de zinc dos de cloruro hidrógeno tres en total tres y en los productos tenemos solo dos una de cloruro de zinc y una de hidrógeno molecular así que la respuesta correcta es la C la siguiente pregunta está basada en la misma reacción anterior y nos dice de acuerdo con la ecuación anterior se puede afirmar que A dos moles de cloruro de hidrógeno producen dos moles de cloruro de zinc y dos moles de hidrógeno P una mol de zinc produce dos moles de cloruro de zinc y una mol de hidrógeno C 72 gramos de cloruro de hidrógeno produce 135 gramos de cloruro de zinc y una mol de hidrógeno molecular si la miramos bien nos está preguntando exactamente lo mismo que la ecuación anterior que la pregunta anterior perdón solo que en términos de moles y gramos por lo cual es esencial tener clara la relación entre estos dos entonces nuevamente nos están evaluando el uso de concepto para explicación de fenómeno entonces vamos a ir opción por opción A dos moles de cloruro de hidrógeno producen dos moles de cloruro de zinc esto es falso dos moles de cloruro de hidrógeno producen una mol de cloruro de zinc B una mol de zinc produce dos moles de cloruro de zinc esta también es falsa una mol de zinc produce una mol de cloruro de zinc C. 72 gramos de cloruro de hidrógeno producen 135 gramos de cloruro de zinc y una mol de hidrógeno molecular. Observemosla bien. 72 gramos de cloruro de hidrógeno equivalen a dos moles de cloruro de hidrógeno. Listo. Entonces producen 135 gramos de cloruro de zinc. Una mol de cloruro de zinc pesa 135 gramos. Entonces nos están diciendo que dos moles de cloruro de hidrógeno producen una mol de cloruro de zinc, lo cual es correcto. Por esto la respuesta es la C. La siguiente pregunta nos dice. El elemento Q reacciona con el oxígeno para formar monóxido o el dióxido dependiendo de la temperatura según la siguiente información. Nos muestran una tabla con las condiciones de temperatura para que se lleve a cabo una reacción específica y además la describen. Siguiendo con el enunciado. Un recipiente rígido y cerrado a 25 grados Celsius y una atmósfera contiene una mol de dióxido de Q. Y una mol de oxígeno molecular. Se calienta hasta alcanzar una temperatura de 100 grados Celsius. Y después de un tiempo se analiza el contenido del recipiente. La composición más probable será. Entonces, si en el recipiente tenemos dióxido de Q y una mol de oxígeno molecular, podemos asegurar que estos son nuestros reactivos de partida. Al observar la tabla, nos llama la atención que en ningún caso tenemos estas moléculas como reactivos. Ahora, miremos las temperaturas. Si nos vamos a los 100 grados Celsius, los reactivos son Q y oxígeno molecular. Por lo tanto, estas dos moléculas nos están diciendo que estas son las dos moléculas que reaccionan a 100 grados Celsius. Como no las tenemos, sino que tenemos otra molécula de otra naturaleza, el dióxido de Q, podemos asumir que estas moléculas no reaccionarán en estas condiciones. Así que al destapar el recipiente, tendremos lo mismo. Una mol de dióxido de Q y una mol de oxígeno molecular. La última pregunta nos dice, a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión, se quema metano en presencia de oxígeno para producir dióxido de carbono y agua de la siguiente manera. Y nuevamente nos muestran una reacción y una tabla con algunas masas molares. Y continúa, con esta información es válido afirmar que la reacción es exotérmica porque Si observamos, esta pregunta es muy similar a las que respondimos anteriormente. Pero nos pregunta por una reacción exotérmica. Recordemos, ¿cuál es la diferencia entre una reacción exotérmica e endotérmica que es el término por el cual nos están evaluando? Una reacción endotérmica es aquella que necesita energía externa para que suceda, es decir, hay que ponerle calor. Una exotérmica es aquella que libera calor. Si lo vemos a través del diagrama de energía potencial, podemos explicarlo con otras palabras. Una reacción exotérmica es aquella donde los reactivos tienen una menor energía potencial que los productos. Por lo tanto, el calor que le demos o la energía que le demos la va a invertir para subir esta falda. Una exotérmica es al revés, ya que necesitamos bajar esta falda. Entonces, la energía potencial de los reactivos es mayor a la energía potencial de los productos, y en la bajada se libera energía. Entonces, ¿cuál es nuestra clave aquí? Nos están indicando que en la reacción se liberan 213 kJ por mol, es decir, energía. Y como conocemos la ley de la conservación de energía, en donde nuevamente recordamos, nuestra balancita significa que los productos tienen una energía potencial menor que los reactivos, tal y como lo dice la respuesta B. Bueno, esto fue todo por parte de la clase asincrónica de termodinámica del área química. Muchas gracias por ver el video, por estar acá y ser parte de este proyecto. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en los comentarios y vamos a estar pendientes y muchos éxitos en todo este proceso de aprendizaje y pues claro que en el examen también. Quedamos pendientes, somos el equipo de termodinámica, integrados por Julián Encison, Juliana Cudelo, Diana Gómez Cabal, el profe Fernando, Oriana Lisset Niño y yo, Juliana Rincón López. También sabemos que tienen a su disposición todo el grupo de química de Preikfest para el barrio y ya por último compartirles un poema muy lindo de Gonzalo Arango que siento que resume muy bien lo que somos en Preikfest para el barrio. Una mano más una mano no son dos manos, son manos unidas. Une tu mano a nuestras manos, para que el mundo no esté en pocas manos, sino en todas las manos. Nos vemos después.